Hola que tal como están? Hoy les voy a enseñar como enlazar su smartwatch W18 Pro con la aplicación HiWatch Pro, primero que nada el reloj hay que encenderlo con el botón de abajo le picamos una sola vez y tienen que encender por si solo tarda de unos 5 segundos a 6 en encender, luego de eso tenemos que tener descargada la aplicación HiWatch Pro, no importa si tienes Android o iPhone, son los mismos pasos y tenemos que tener activado el bluetooth y nuestra ubicación si en dado caso te faltan algunos de los dos pues vas a batallar, ya teniéndolo de descargar la aplicación, la vamos a aplicar a abrir nos van a pedir muchos permisos, a todos tenemos que darle que si y no tenemos que asaltarnos ninguno, porque si le picamos de negar o que no, ya todo el proceso no va a ser el mismo y no se va a poder hacer mientras la app estén en uso para poder enlazarlo tenemos que ir aquí abajo, mira, donde dice más ajustes de más ajustes no vamos a ir aquí a la barra horizontal donde dice experimentar más funciones vamos a abrir, la vamos a aplicar permitir y va a empezar a buscar el dispositivo, no debe de aparecer aquí como W18 Pro mira, aquí ya apareció, lo seleccionamos y esperamos a que se enlace el tiempo de conexión depende mucho del celular que tengas o pues del smartwatch esto puede tardar unos segundos o minutos si ves que está tardando algo como en este caso hay que irnos para atrás volverlo a abrir y esperar a que lo vuelva a buscar o a encontrar muchas veces se traba la aplicación pero es cuestión de darle su tiempo mira, ahí ya entró ya está empezando a conectar es lo que le decía hay que darle tiempo a la aplicación luego de eso, ya que esté enlazado nos metemos en más ajustes y ahora sí, ya no aparece la barra horizontal significa que ya está enlazado le picamos en contradispositivo y vean, vibra y enciende la pantalla eso significa que ya está enlazado que ya podemos hacer uso de él como notificaciones de mensajes de whatsapp y cositas así bueno, lo siguiente más importante es enlazarlo de las llamadas para poder hacer llamadas tenemos que irnos directamente aquí a bluetooth no es en la aplicación nos vamos a ir hasta abajo y nos tiene que aparecer este dispositivo que se llama igual que el otro bluetooth W18 Pro lo seleccionamos y nos va a tener que mandar un permiso antes de acceder a su dispositivo nada más que igual, hay que darle tiempo esto puede tardar algunos minutos porque pues, como el reloj es nuevo y el dispositivo es nuevo miren, ahí apareció le picamos vincular y ahora sí, ya podemos hacer el uso de las llamadas miren, aquí ya está conectado dice conectado para llamadas y audio pero ojo todo el audio que tú vayas a poner en tu celular como ya tienes enlazado el W18 Pro para llamadas todo el audio te va a salir aquí en el reloj por eso yo te aconsejo que si no usas mucho las llamadas pues no tiene caso de que lo hagas y si ya no lo quieres estar utilizando o sea, si pones un video y te sale todo aquí simplemente lo quitas y listo ya puedes usar el reloj sin necesidad de que el audio te esté saliendo aquí o estés batallando y así es como se enlaza tu smartwatch W18 Pro con la aplicación HiWatch Pro la aplicación HiWatch Pro y así es como se enlazado el audio y así es como se enlazado el audio